Bienvenido a la guía completa de Clash Mini en 2024 Aquí vas a aprender todos los detalles y todo lo que necesitas saber para dominar y conocer Clash Mini a la perfección Y empezamos por la pantalla principal, lo que te encuentras nada más empezar en el juego Empezando desde arriba hacia abajo En la parte superior tendremos las dos monedas principales del juego El oro y las gemas, las cuales explicaremos posteriormente para qué sirven Justo a la derecha de las gemas tendrás el menú de novedades Te irán contando todas las últimas noticias y actualizaciones del juego A la derecha de novedades tendrás la sala mini, el regalo diario y los ajustes La sala mini será la forma de poder jugar con amigos o organizar partidas sin estar en un clan, permitiendo jugar duelos y contiendas El regalo diario es algo que de momento están dando todos los días y que cada vez que te logues o entres dentro del juego te van a dar una recompensa La recompensa del día 7 siempre es bien suculenta Por último tienes el menú de ajustes, el cual te va a permitir cambiar el idioma meter tu Supercell ID para que siempre estén tus datos bien protegidos y guardados y una serie de menús extras Como detalle curioso, este es el único juego que te permite variar el sonido no solo de la música, sino de los efectos Justo debajo de toda esta línea tendremos tu menú de perfil donde podrás ver toda tu información Desde el avatar que vas a poder seleccionar entre todos los que tengas bloqueados y desbloqueados Además podrás ver las diferentes formas de conseguirlo Si clicas en cualquier de ellos verás como se van consiguiendo Después tendrás el resto de datos como tu nivel de coleccionista Cuántas imágenes de avatar tienes Cuántas copas tienes En qué clan estás Todos los datos de las partidas Cuáles son tus unidades favoritas y cuáles son las últimas partidas que has hecho para que puedas volver a verlas o compartirlas en tu clan Justo a la derecha tendrás la clasificación y el rango en el que te encuentras Clicando en él podrás ver el rango exacto en el que estás y las diferentes recompensas que vas a poder obtener jugando Recuerda que al comienzo de cada temporada las copas se van a reiniciar o te van a bajar así que podrás volver a conseguir ciertas recompensas Aquí podrás ver además dos detalles curiosos dándole a fin de la temporada donde te indica cuánto queda de la temporada podrás ver en qué copas estás y qué recompensa te vas a llevar según las copas que estás Además vas a poder ver el máximo de trofeos que has tenido y en cuántos te encuentras Clicando a la derecha abajo vas a poder ver también si estás dentro del top 1000 y en qué posición del top 1000 estás Justo a la derecha de la clasificación tenemos el minipass que funciona de dos maneras muy sencillas Abajo a la derecha tienes el apartado misiones te van a ir dando diarias justo debajo tendrás las misiones de temporada las misiones que te van a ir dando cada ciertos días y que te van a dar un extra de puntos del pase Completando estas misiones tanto normales como de temporada vas a acumular los puntos del pase que irás rellenando en la marca de arriba Cada vez que completemos la barrita entera te traerá y podrás ir consiguiendo las diferentes recompensas que hay ¿Cómo se divide? Si os fijáis bien las azulitas tienen marcado gratis así que conforme vayas consiguiendo los puntos podrás ir consiguiendo esas y si además has adquirido el pase de batalla vas a poder conseguir las dos a la vez siendo los puntos más interesantes las cantidades de llaves doradas que puedes obtener tanto de manera free to play como con el pase como con las llaves premium Una vez que completas las 60 marcas vas a poder completar el cofre de aquí abajo y ir acumulando recompensas que podrás canjear en el momento que quieras Por último tenemos el apartado de misiones o desafíos que te pueden ir dando conforme empieces el juego y vayas avanzando para que vayas jugando con las diferentes minis del juego No olvides chequearlo pues te va a permitir avanzar mucho más rápido cuando empieces a jugar Además te va a permitir practicar con muchas de las minis que no conozcas Veamos el resto de la pantalla Tenemos una pequeña frase que nos indica cuánto queda de temporada A la izquierda tenemos un cerdito dorado que forma parte de la galería y que veremos en breves A la derecha tendremos la expendedora que nos permitirá conseguir skins y personajes nuevos En medio de la pantalla tenemos el equipo el cual vamos a jugar en las siguientes partidas Y justo debajo del equipo tendremos el menú de partida Muy importante Vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda A la derecha nos dirá qué casillas está jugando ese día y qué unidades te recomienda el juego Por supuesto no son obligatorias pero sí te va a permitir conocer y establecer una mejor estrategia para cada día Justo donde indica duelo podremos seleccionar si quieres jugar partidas de contienda o de duelo siendo la contienda un modo en el que jugarás contra tres jugadores más y podrás obtener mejores recompensas y copas Pero recuerda si pierdes puede que la cantidad de copas que pierda sea todavía mayor Seleccionando duelo jugarás partidas normales que en este caso te van a dar o bajar el rango Y a la izquierda tendrás el evento Un modo de juego que van estableciendo y que podrás ir desbloqueando conforme subas rango y que va a tener ciertos minijuegos o modos de juego extra Dando también una serie de recompensas especiales Si nos fijamos en el menú de abajo a la izquierda en los cinco iconos tendremos unidades, galería, batalla, clan y tienda Así que vayamos de izquierda a derecha En el apartado unidades hay cosas muy interesantes Arriba a la izquierda verás el nivel máximo que tienes de coleccionista Siendo actualmente el nivel máximo el 165 Justo a la derecha verás los puntos que son necesarios para subir un nivel Como estáis viendo actualmente para subir un nivel necesitas 5 puntos de experiencia En la lista de abajo vas a tener toda la serie de unidades y miniaturas a desbloquear A la derecha tienes un emoticono El cual cada vez que subas de nivel te permitirá recoger una recompensa especial Entre las que te encontrarás Héroes Minis Llaves plateadas Llaves doradas Y llaves épicas Si vamos avanzando hacia abajo podremos ver las diferentes minis por desbloquear Y tienes que tener en cuenta ciertos factores En esta pantallita podrás ver las minis El nivel en el que se encuentran Que es el numerito que está por encima de su nombre Y esa flechita verde que te indica que tiene los recursos necesarios para subirla de nivel En este caso tenemos al rey bárbaro Uno de los héroes principales Y esta es la pantalla que vamos a ver cuando clicas en el menú unidad Analicemos todo lo que hay en la pantalla En esta pantalla vamos a poder conocer todos los detalles al máximo de esta unidad Lo que es necesario para subirla de nivel Y todo lujo de información Justo arriba se nos ha incluido una nueva moneda Los fragmentos Lo que nos va a permitir subir de nivel a las unidades Abajo nos indicará el héroe con una serie de estadísticas Vamos a verlas en detalle La espadita amarilla nos va a indicar cuánto daño hace por ataque cada mini Los PV son los puntos de vida La cantidad de vida que va a tener la unidad al comenzar la batalla La velocidad de ataque es cómo de rápido golpea por segundo Y la energía es la barrita especial Que permitirá a algunas de las unidades utilizar su poder especial También llamado ulti Como estáis viendo también se divide en energía inicial y energía máxima Es decir, la energía máxima es el total de energía que tiene que acumular la unidad Para lanzar su habilidad Como estáis viendo la unidad puede también mejorar sus estadísticas en combate Y es que cada vez que la mejores en combate va a tener una mejora de estadística En este caso sus puntos de vida al subir a su mejora final pasa de 60 puntos de vida a 75 Si pasamos al medio de la pantalla veremos la unidad en completo 3D A la izquierda veremos la diferente sinergia que puede tener A la derecha su nivel y abajo toda la información de cómo funcionará en combate Su super o la habilidad que va a utilizar gastando su energía Y las diferentes habilidades que vas a tener para poder mejorarla en combate Recuerda que podrás ir desbloqueando mejores habilidades de los héroes conforme subas tu nivel de colección Y recuerda leerte muy bien las habilidades para saber cuál utilizar en cada partida Justo debajo la mini tendrá también el apartado aspectos El cual vas a poder ir utilizando y desbloqueando en las expendedoras que veremos próximamente Además como estáis viendo al utilizar una skin veréis un apartadito a la derecha diciendo que obtiene esa skin Nunca va a ser una mejora en batalla pero si efectos visuales, sonidos, movimientos Que te permitirá disfrutar mucho más de la partida y de la unidad Abajo a la derecha entramos en el menú de calidad El cual nos va a permitir desbloquear el nivel máximo utilizando oro y fragmentos Con el cual ganaremos dos cosas Unos son puntos de experiencia para el nivel de coleccionista Y otros son aspectos visuales como avatares para tu perfil Y reacciones que utilizará el mini en diferentes momentos de la partida Como al ganar una ronda, cuando utiliza su habilidad o cuando aparece en el campo de batalla Recuerda que para ir desbloqueando los siguientes niveles vas a tener que subir tu nivel de coleccionista Con que mi consejo es siempre mejorar las minis que tengas a menor nivel Como estáis viendo mejorar una unidad en este caso cuesta 20.000 de oro y 30 piezas de puzzle Of 30 fragmentos Al darle a refinar obtendremos un puntito de experiencia y obtendremos esta reacción que utilizará al ganar una ronda Habrá ciertas unidades con unos iconos especiales como son el caso de la condesa, el montapuercos, el maestro de trampas, colmillitos, príncipe oscuro, marinera y máquina bélica Todas estas minis son unidades especiales que no podrás conseguir subiendo de nivel de coleccionista Por lo tanto tendrás que desbloquearlas en la expendedora Pero antes te voy a contar como obtener mejores recompensas para poder subir tu nivel de coleccionista Y pasamos al segundo menú que es la galería el cual nos va a dar todo tipo de recompensas Vamos a tener mucha información en pantalla Fijémonos arriba a la izquierda Tienes un nivel y otra barrita de subir de nivel A la derecha tienes una nueva moneda y es la moneda de cristal Si clicamos en información veremos la información de la galería El llamado cofre del cerdito el cual cada 6 horas nos va a dar una recompensa dependiendo del nivel del cerdito Si le dais al manual de la galería vas a poder ver como funciona con todo lujo de detalles Pero permíteme que te lo explico mucho más rápido En este panel verás el nivel de cofre de tu cerdito El límite de cofres que puedes obtener diarios que en este caso va a ser 4 Y el oro que te va a dar cada vez que abras un cerdito En este caso son 5.000 Y abajo la recompensa extra que puedes obtener cada vez que abras un cerdito En este caso, de nuevo, tienes un 52% de desbloquear fragmentos Un 16% de desbloquear una llave plateada Y un 10% de desbloquear una llave dorada Cuando el cerdito esté listo para abrirse Tanto en este menú como en el principal Te saldrá el cerdito parpadeando con un numerito Al clicar en reclamar te saldrán cuántos cerditos puedes recoger Cuánto tarda en regenerarse y el oro que te va a dar En este caso, 5.000 por 3, 15.000 Pero también, de nuevo, tenemos esa oportunidad de más recompensas Al abrir los 3 cofres de oro nos han dado 15.000 de oro Que es lo seguro Y 30 fragmentos de puzzle Pero ¿cómo puedo subir de nivel el cerdito de oro? Pues hay tres maneras El primero es desbloqueando las diferentes maquetas Y subiéndolas de nivel Para subirlas de nivel necesitaremos tener skins para cada maqueta Como estáis viendo, en esta primera maqueta La maqueta especial Hay una pequeña skin que está de color oscuro Eso quiere decir que la tengo que desbloquear Cuando la haya conseguido Aquí en pantalla saldrás parpadeando Y podrás clicar en ella Para conseguir un punto de experiencia Además, podrás subirlas de nivel Clicando y dándole a mejorar Siempre que tengas al menos una mini por maqueta Recuerda que cada vez que la subas de nivel Te costarán más monedas de cristal Cada maqueta tiene un número máximo de mejoras Y también conllevará más tiempo cada vez que la quieras mejorar Llegando a pasar casi 32 horas por las máximas mejoras Cuando la hayas completado También te saldrá esa manita Como diciendo, completo Después, abajo a la derecha Tienes unos martillitos Que son el número de maquetas Que puedes estar mejorando a la vez Si tienes el pase de batalla En vez de poder mejorar una a la vez Tendrás dos ¿Pero cómo consigo monedas de cristal y skins? Vamos a verlo Aquí tendrás aspectos Aquí hay un gran número de recompensas Que podrás desbloquear Empezando por las skins al completo Pasando por las familias de skins Por así decirlo Cada grupo de skins tendrá un nombre Costeros Intrépidos Oceánicos Etcétera Y cada vez que completes un grupo de skins Obtendrás la recompensa Que te indica Abajo a la derecha Pasando por Bioramas Monedas Skins Y por supuestísimo Monedas de cristal Cada vez que consigas también aspectos Abajo a la derecha Podrás ver una serie de recompensas Que también podrás desbloquear Entre ellas diferentes monedas de cristal Bioramas O skins Por último En este menú Tienes una pequeña zona de aspectos variados Que no te va a dar recompensa Pero si te va a poder permitir Sumar puntos de experiencia A la recompensa de máximas skins Que te indicaba abajo El siguiente apartado son reacciones Y de nuevo aquí están todas las reacciones Que puedes obtener Mientras vas subiendo el nivel de coleccionista Y de tus personajes El objetivo de subir tu nivel de coleccionista Es no solo conseguir más minis y héroes Sino poder subir también El total de reacciones Para conseguir tu moneda de cristal De nuevo En esa barrita de abajo Exactamente lo mismo ocurrirá Con el menú de avatares Cuando acumules un número máximo de avatares Podrás desbloquear en la parte inferior Más monedas de cristal Pudiendo así desbloquear los niveles máximos Por último aquí tienes la lista de tableros Que podrás cambiar en el menú de juego Para que cuando estés jugando Te salga en pleno combate Y la disfrutes Por supuesto si consigues todos los campos de batalla Ahí abajo tienes una skin extra Que podrás utilizar Volviendo al menú principal Y lo único que te queda por saber Es que clicando en cada una de las minis Tendrás la oportunidad de formar tu equipo Teniendo en pantalla Cuatro factores importantes El primero arriba a la izquierda Son las sinergias que tienes Activadas en este equipo El segundo es el apartado de abajo Llamado mazo En el que al seleccionar un héroe Podrás seleccionar los diferentes héroes Que quieres jugar Y al seleccionar una unidad Te saldrá la diferente lista de unidades Recuerda que en el apartado mazo Tienes otro pequeño apartado Llamado filtro En el que podrás filtrar o seleccionar El tipo de sinergia de mini Que estás buscando El tercero es el tablero El cual podrás seleccionar Si lo tienes desbloqueado Para que aparezca en partida Mientras estás jugando Y el cuarto Pero no por ello menos importante De nuevo en sinergias Cuando tengas una sinergia al completo Se te iluminará al máximo Además en este apartadito Podrás ver que minis Si las tienes desbloqueadas Trabajan con esa sinergia Que está montando tu equipo Pero como consigo todas esas skins Que me has enseñado antes Y que sirven tanto para mejorar Mi experiencia en partida Como para desbloquear diferentes recompensas Pues aquí venimos a las expendedoras Ya habéis visto un montón de formas Para conseguir llaves Tanto en la galería Como jugando partidas Con las misiones del mini pass Como subiendo de nivel de coleccionista Así que aquí tendrás el menú Que te va a permitir conseguir Tanto las minis especiales Que hemos hablado antes Como diferentes skins Recuerda que si acabas de empezar el juego Tendrás obligatorio Una serie de aspectos de novato O aspectos de aprendiz Que tendrás que desbloquear obligatoriamente Para conseguir tanto los aspectos clásicos Como los aspectos elegantes En este menú Ocurre lo siguiente En la parte de arriba Tendremos el número de llaves que tenemos Tanto plateadas Como doradas Tanto épicas Justo abajo vas a tener La lista de expendedoras Que están activas Como estáis viendo En este momento Hay una expendedora Que solo le quedan 15 horas activa Es una expendedora de edición limitada Y volverá en algún momento Un detalle muy importante Que debes saber es que si gastas llaves Y se va el tiempo De utilizarlo en la expendedora En el momento que la vuelvan a poner Podrás seguir desbloqueándola ¿Dónde te habías quedado? ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo sé cuándo me va a tocar una recompensa? ¿Es al azar? Muy atentos Aquí tenéis el nombre De cada expendedora Y te permite abrir De llave en llave O cada 10 llaves También justo abajo Muy pequeñito Te indica El número máximo De veces que tienes que lanzar Para que te toque Una recompensa en concreto En este caso La primera nos indica Abre 115 veces más Para obtener al rey revitalizado Pero Si no la abro 115 veces No me va a salir Por supuesto Puedes tener suerte Y puedes clicar en el botón Y Que te indicará Las diferentes recompensas Y los porcentajes que hay Para conseguirla En recompensas de recursos Son las recompensas Que más posibilidades Hay que salgan En otras recompensas Son diferentes skins O personajes Que también puedes tener La oportunidad de conseguir En la misma tirada Y por último La skin principal De la expendedora Como estáis viendo Los porcentajes De las recompensas De recursos Son muchísimo más altas Y la de la skin principal Pues es muy muy pequeñita ¿Cómo funcionan Las bolitas De las expendedoras? Muy sencillo Las blancas Son las más comunes Las verdes Son las poco común Las azules Son las raras Y las moradas Son las épicas Habiendo dos colores especiales Bolas naranjas Para personajes Super especiales O skins Super especiales Y las bolas De platino Vamos a llamarlas así Porque son de un color Rosado plateado Esas siempre te van a traer Una pedazo de recompensa Además En los aspectos clásicos Y elegantes Vas a tener Un gran número De skins Para conseguir De todos los Diferentes personajes Que seguro Que te gustan Así que ya sabes Mucha paciencia El único consejo Que te puedo dar Es que utilices Todas las llaves plateadas Que puedas Y que guardes Las doradas Para los diferentes Personajes Y cuando ya tengas Todos Consigas diferentes Skins especiales Ya solo te quedan Dos menús Por conocer Así que si has llegado Hasta aquí Deja tu comentario Y di He llegado hasta aquí Y déjate un like Que avanzamos Después tienes El menú De clan Donde podrás estar jugando Con tus amigos O en el clan Del que quieras formar parte Y Del que podemos obtener Una información Muy interesante Arriba a la izquierda Tienen los miembros Que están jugando O en línea Arriba te indica El nombre Y el nivel Del clan Actualmente No se puede subir De ninguna manera Al menos No nos lo han dicho Y clicando ahí Podrás ver Diferentes cosas De nuevo El nombre Y el nivel Donde está ubicado Que en este caso Es internacional La descripción Que quieran poner Y a los diferentes Miembros del clan Con tres detalles El puesto Que tienen Con las copas Que tienen El total de copas Que tiene el clan Y si son miembros Especiales Líderes Etcétera Dándole ajustes Del clan Podrás modificar Todas estas opciones Después tienes El chat Donde todos los miembros Del chat Podréis hablar Y podréis hacer Tres cositas más Clicando aquí En hablar Podrás Decir lo que quieras Dándole a los emotes Vas a poder utilizar Todos esos emotes Que también has desbloqueado En el menú De nivel de coleccionista Y por último Si te quieres echar Una partidita Con alguien del clan Dándole a Partida amistosa También podrás activarla Para que cualquiera Que esté activo Clique Y os echéis Unas partidas Que no tienen Ningún tipo Ni de recompensa Ni de castigo Por último El menú de tienda El cual tiene Mucha Mucha Información Que debéis conocer En destacado Saldrán Sobre todo Ofertas Cuando estás empezando A jugar al juego Como el minipass La oferta de la condesa O algunas skins exclusivas Después tendrás Las ofertas diarias Entre las que se encuentran La publicidad Que solo está activa En algunos países O en algunos dispositivos No le aparece a todo el mundo Y en el que viendo Un anuncio Vas a poder obtener 2500 de oro Siendo el máximo Que puedes obtener diario 12500 de oro Después tienes Una serie de ofertas Que puedes obtener Por gemas Únicamente En las ofertas Diarias Justo debajo Tienes Las ofertas Mensuales Las cuales Solo se pueden Comprar Con dinero Te van a dar Todo tipo De recursos Para el juego Monedas Fragmentos Llaves Gemas En potenciador De la semana Aquí hay varias cosas Que son muy curiosas Tienes tu regalo gratis Que te dan cada 7 horas Y una serie de recursos Que de nuevo Puedes comprar por gemas Pero cuidado Hay un secreto Escondido detrás De todas estas ofertas Y es que Cuando las compras Como estáis viendo Tienen un número máximo De compras Por ejemplo La de oro Tiene 2 de 2 Si las compras todas Aparecerá Una recompensa gratuita A veces son gemas A veces es oro Es aleatoria Mucho cuidado Para terminar Tenemos los recursos Y las llaves Que vas a poder Comprar por gemas Y al final De la tienda Tienes el oro También para comprar Por gemas Y las ofertas De comprar gemas Por dinero Mucho cuidado Porque no están Nada nada baratas Y esto es Toda la información Al detalle De lo que necesitas Saber para jugar Y poder masterizar Todo lo posible Clash Mini Si has llegado hasta aquí Espero que te haya gustado Déjame un comentario Si quieres más vídeos En el que te pueda enseñar algo Muy atento A los siguientes vídeos En los que también Te voy a poder enseñar Cómo jugar tus partidas Y recuerda que en el canal Tienes guías De cómo hacerte equipos Guías con pro tips Para jugar partidas Y muchísimos vídeos Con todo tipo de equipos Y sinergias Deja como siempre Tu comentario Tu like Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye